El matrimonio es aburrido, hay quienes me dicen por ahí, nosotros somos como hermanitos, como yo digo en mi monólogo Mira hermanitos, un carrizo, déjense de estar inventando, ya se me enreda la lengua y todo Nada de hermanitos, así ustedes tengan 20, 30, 15, 10, lo que sea El matrimonio jamás, nunca, tiene por qué ser aburrido Por mucho que hayan caído en la rutina, por mucho que tengan problemas o que hayan pasado por crisis Si siguen juntos es que algo los une Algún tipo de amor, de sentimiento, de afecto, de gusto, de compañía, etc Entonces agárrense de esa ramita poquita que queda, lo que sea que quede en esa relación Agárrense de eso para unirse a trabajar para mejorar la relación Si queda aunque sea una ramita, les aseguro que siempre se puede reconstruir esa relación Como que me llamo Jenny Márquez, esa relación agarra otra vez Así como cuando usted agarra un gajito, una matica y lo pone en la tierrita y el gajito prende Así como dicen los abuelos, así se reconstruye una relación Con un poquito grande, se construyen grandes cosas, les aseguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!